¡Suscríbete al canal! Sí, es una posibilidad que yo había estado estudiando en los últimos dos años y realmente pues estoy bien motivada. Ahora mismo pues como te digo me gustaría hacerlo porque pues ya es tiempo de que Santini salga de su nicho y que hayan otros aspirantes nuevos y que podamos hacer muchas cosas. Recuerda que también Puerto Rico se está yendo por un hoyo negro, necesita personas que lo ayuden, necesitas personas que tengan la valentía de decir yo voy a hacer algo. Yo nunca me imaginé que tal vez a mí me gustaría hacer esto pero cuando veo la gente con la necesidad de que los escuchen, de que quieren estar ahí, de que no todo el mundo tiene la valentía que tal vez he tenido yo esperando tantas críticas de la gente y decir yo voy a poner mi granito de arena. Silvia yo voy a poner mi granito de arena. Y no me importan las críticas ni me importa lo que la gente quiera marchitar de mí ni lo que quiera decir de mí. Yo estoy aquí y la gente lo puede ver como quiera. ¿Tú fuiste y buscaste los papeles al Partido Popular Democrático? Sí, mi gente fue para allá, buscamos los papeles, estamos llenando todas esas cositas y pues tocando basecitas estamos. Hay una disyuntiva porque ahora tú sabes que van a empezar a salir un montón de cosas. Porque tú habías anunciado en una revista o habías hecho un reportaje en una revista que tú vivías en Dorado. Sin embargo, quieres aspirar para San Juan y una de las cosas es que la persona vive en San Juan. Bueno, lo que pasa es que mi seco en Juan estaba en Dorado. Una casa que yo tengo de la familia que de los fines de semana está en Dorado. Pero yo siempre, o sea, es que mi mamá falleció y yo siempre he vivido en el señorial. Lo que pasa es que, pues, no le digo a todo el mundo dónde yo voy a estar. Tú sabes cómo están las cosas. Pero realmente siempre hemos vivido en el señorial. ¿Y eso tú lo puedes probar? O sea, que no hay ningún tipo de disyuntiva en cuanto a la residencia. No, claro que sí, claro que sí. Ese era mi casa, el fin de semana de mí o no, de mi papá, de mis hermanos. Y que, pues, a mí me encanta Dorado y me encanta estar allá. Yo quiero que tú me digas claramente si sí o no. Si vas a ser senadora por el Partido Popular Democrático de San Juan o no. Pues mira, yo creo que estamos tocando puertas a diferentes entidades, los políticos. Quiero reunirme con toda la gente del partido. Quiero decirle que estoy aquí. Y estamos tocando bases. Tú sabes que esto es todo, pues, vamos a ver quién nos da un poquito esto para aquí, un poquito para allá. Pero si esas cosas se me dan así, entonces Vivian Carla sí estaría contentísima por ser senadora por San Juan. Señoras y señores, la senadora, la senadora, mira, mira, coge aquí, ahí están los automóviles, los automóviles. Aquí está, aquí está, aquí está. Señoras y señores, mire, Héctor. Aquí está el macerati, este es el macerati. Señoras y señores, acaba de llamar, acaba de llamar don Hernández Colón, don Rafael Hernández Colón. No, llamó. Héctor, ¿y tú sabes lo que él dice en torno a que si está de acuerdo si Vivian Carla debe estar en el Partido Popular o no? ¿Qué dijo? Míralo ahí. ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ay, mire! Bueno, ponme atención, ponme atención. Señoras y señores. Le agrego, le agrego, le agrego, aparte de todo, le lavo el carro también y le limpio la goma y todo ese serio. Héctor, habría que ver bien que hay que buscar una reacción de don Tomás Rivera Schatz. Ah, sí, sí, sí. Sí, para, 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 para ver qué él dice en torno a esta situación de, de... ¿Tú sabes lo que es eso? Con Tomás Rivera Schatz, con allí con Vivian, con Vivian Carla. Ay, padre. Que Vivian Chango... Díganse que está llanito. No, no, entonces eso es, ya que sale uno de Chuchi, en el que no quiere caldo, en la entretaza. Exactamente. Ahora le cae Vivian allí. Bueno, yo digo, querida García Padilla, ¿verdad? Alejandro García Padilla.